Muestra no, Señor Tu misericordia Muestra no, Señor Tu misericordia Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Estalla cerca nuestra salvación Y la gloria del Señor Habitará en la tierra Muestra no, Señor Tu misericordia La misericordia y la verdad se encontraron La justicia y la paz se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Muestra no, Señor Tu misericordia Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Muestra no, Señor Tu misericordia Muestra no, Señor Tu misericordia En la tierra